Yo no quiero hablar de eso, abuela. Me da de todo. Bueno, mi amor, pero las jóvenes como tú necesitan saber y conocer lo relacionado al sexo. Bueno, yo en teoría lo sé todo. Aunque te confieso que cuando me pongo a pensarlo me da como miedo. Todos los muchachos que conozco se la pasan hablando de sexo. Y siempre me están buscando con las mismas intenciones, ¿viste? Me da enferma eso. ¿Y si te gustó un muchacho? Bueno, tiemblo. Aunque con Wilfred, con Wilfred es diferente. Yo me siento más segura y ni siquiera estoy pendiente del resto del mundo. ¿Y tú te atreverías con Wilfred? Ay, no sé, abuela, no sé. Yo creo que debo esperarme. Es que yo tengo muchas expectativas y yo creo que si me equivoco la impresión nunca se me va a borrar. El sexo irresponsable tiene consecuencias muy serias, Greta. Desde enfermedades incurables y traumas que no te permiten disfrutar una vida sana. Hasta lo menos complicado, una barriga. ¿Te imaginas tú con un bebé a esta edad? Sí, es verdad, es verdad, para qué negarlo. Yo te invité para acá porque quería ver tu belleza. Es que no sé, yo intuía cierta perfección en ti, pero nunca como la que acabo de ver. Que me encantaría tener entre mis manos en este momento. Y también para seducirme, ¿no? Definitivamente nací para seducirte. Y lo voy a hacer por siempre. No me malinterpretes, Ana, pero... Es que te amo. Y si te amo, tenerte así tan cerca... ...con ganas de poseerte... ...y no hacerlo, pues no me lo perdonaría. Pues, me parece muy mal que me estés diciendo todas esas cosas. Pero me encanta. Ana, bonita, yo necesito saber que tú eres mía. Y me muero de las ganas por hacerte el amor. Allá arriba tengo una habitación disponible para mí. Y para ti también, por supuesto. ¿Qué me dices? Disculpe la tardanza, señor juez. Le presento a Oriana Ponce de León. Tú me dijiste que me ibas a llevar a mi casa. ¿Quién es este señor? ¡Me quiero bajar de aquí! Tranquila, tranquila. Tranquila, que todo está bien, Oriana. Esta es una de sus crisis. Señor juez, aquí tiene el diagnóstico del psiquiatra. Esto puede acelerar el proceso. Dígame una cosa, por favor. ¿Usted quiere, o bueno, quiero decir, ¿usted desea seguir casada con el señor Juan Marco Coronel? ¿Qué? Ni me lo mencione, porque este señor me habla de Juan. ¡Ese no es su problema! Señor juez, yo que tengo razón, el psiquiatra no miente. Señora Pándela, por favor, canalice todo a través de mi secretario, ¿sí? Cómo no. Bueno, Fermín, estamos listos. Llevamos a Oriana a su casa. Yo no vamos a casar, ¿no? ¿O acaso piensas guardarte para el matrimonio? ¿Guardarme para el matrimonio? No sé, porque si me doy cuenta que me estás seduciendo con absoluto desparpajo, así como también me doy cuenta que estás indagando algo sobre mi virginidad. No, 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 no. Yo le presto poca atención a eso. Y te dije lo de guardarte para el matrimonio, es porque las parejas jóvenes tienen relaciones sexuales sin tabúes y sin miedo antes de casarse. Yo no tengo ningún miedo ni tabú, Juan. Y si me da la gana, llego virgen al matrimonio. Porque sí soy virgen, Juan. Si me da la gana, llego virgen al matrimonio. Y no se trata de que los novios lo hagan, porque nosotros no somos los novios. Somos tú y yo, Juan. Y si yo te amo como siento que te amo, y tú me amas como dices amarme, entonces quiero que lleguemos al sexo cuando los dos lo decidamos. No por tradición o porque así lo hagan los novios. Ana bonita, pero lo mío contigo no es sexo por sexo nada más, ¿no? Es porque te amo. Juan, para mí el sexo es... es un asunto serio. Y no es por mojigatería. No, sino... sino porque lo entiendo como una entrega absoluta. Es el paso que dan dos personas para destapar sus vidas uno frente al otro. Juan, por eso el amor se hace con los dos desnudos. Sin presiones, sin apuros. Con toda la responsabilidad del amor. Mucho amor. Juan, yo... yo no me siento preparada para tener sexo contigo. Yo no podría... desnudar mi cuerpo frente a ti. Apenas estoy... estoy destapando mi vida y lo que soy yo. De verdad... entiéndeme. Yo lo único que te estoy diciendo, mija, es que con tantas cosas importantes, de verdad, que hacen falta en esta casa, tú te pones a gastar los reales en tontería. Eso es inmadurez, ¿me entiendes? Inmadurez, pues es una carricita. Mira, Wilfred. Yo no soy ninguna inmadura, oíste. Yo soy una tipa que te parió una muchachita y que trabaja bien duro para mantenerla. Aquí el único inmaduro eres tú que ni siquiera puedes traer un mercado. Mira, mira, mira. Me para en lo del mercado que me tienes harto con eso. Porque yo las hago un, las cuatro arepas que se comen en esta casa todos los días, las traigo yo. Y dos te comes tú. Ay, qué verdad que tú eres un tipo horrible, Wilfred, horrible. Tan linda yo. Vengo y te compro esa camisa toda pendiente de ti. Tú mira cómo me paga. Rocío, 300 mil bolívares. 300 mil bolívares. ¿Dónde está el mercado decente que tú me dices? ¿Dónde está el mercado decente? ¿Dónde? Puras necedades, puras estupideces, puro capricho en lo que hay aquí. Más nada. Mira, podemos botar todo esto. ¿Y no pasa nada? Claro que sí, Wilfred. Claro que sí. Porque todo esto es para darnos un poquitico de felicidad, chicos. Y mira tú cómo me paga. Ah, lo agradecido. Ana bonita, te voy a confesar algo. Nunca, mujer alguna, me había hablado como lo acabas de hacer tú. Que tú eres única. Y por eso te amo. Y si tengo que esperar hasta el día que nos casemos para estar contigo, lo voy a hacer. Ahora, lo que sí creo es que vamos a tener que adelantar la fecha de la boda. No. Yo quiero tener la confirmación de que tú eres el hombre de mí. ¿Confirmación? ¿Confirmación celestial? Sí. Una señal. Algo que me diga que tú eres el hombre que Dios dispuso para mí, Juan. Juan, yo tengo fe. Tenla tú también. Ajá, ¿y cómo viene esa señal, ah? En forma de rayos, trueno, relámpago, grúa, dime. Para estar preparado. Ay, Juan, las señales de Dios no tienen... No tienen forma alguna. Solo llegan y ya tú vas a saber cuál es. Si un domingo en la tarde llueve y no tienes nada que hacer, llámame. Verónica. ¿Qué pasa, Juan? ¿Ah? No me digas que estás viendo a una de tus ex. Pues sí.